de Mendoza y Blanco en la que se plantea que la doctora Claudia Sheinbaum ganaría la elección con un 63.3% frente a un solamente 26.6% de Xochitl Galvez de hecho creo que tenemos por ahí don David si nos hace el favor de ponernos el tweet que le mandé hace ratitito en el que se muestra la, pues vamos la gráfica una gráfica en la que evidentemente si no, pues se ve una diferencia abismal entre ambas competidoras se lo mandé hace ratitito ya hace un buen rato lo mandé al chat normal de sin censura pero le voy explicando cómo está este estudio muy muy importante plantean que por ejemplo Morena obtuvo un porcentaje del 54.4% mientras que el PT había acumulado 5.1% y el verde ecologista 3.8% se habla también de cómo es que Samuel García todavía se le considera tendría un 10.1% en estas circunstancias ya se lo mandé ahorita le voy a decir a qué hora lo mandé desde tempranito a ver a las 5.34 de la mañana muchas gracias gracias don David ahí está ahí están las pues las mediciones miren 63.3% si fuera la elección para presidente de la república por quién votaría 63.3% votarían por la doctora Claudia Sheinbaum el 26.6% por Xochitl Galvez todavía se toma en consideración a Samuel García un 10.1% o bien en todo lo general a un movimiento ciudadano 10.1% que iba creciendo y aumentando las preferencias y se planteaba que de pronto podría en todo caso enfrentarse directamente con Xochitl Galvez hasta quitarle el segundo lugar en otras encuestas ya había quedado Samuel García con esta ventaja muy 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 clara ahí y pues bueno mientras tanto bueno pues Xochitl Galvez salió ahí a decir que a exigirle al presidente López Obrador que deje de meterse en las elecciones yo no sé cómo se está metiendo López Obrador en las elecciones pero eso es lo que dice Xochitl Galvez vamos a poner si nos lo permite don David estas declaraciones infames de esta señora a la que le encanta la payasada Xochitl Galvez pues asegura que el presidente se sigue metiendo en las elecciones señor presidente yo no le voy a decir cállese chachalaca porque me parece una falta de respeto a diferencia de usted yo sí respeto las leyes las instituciones y la investidura presidencial por eso me dirijo usted con mucha preocupación al ver cómo interviene a diario en el proceso electoral aquí le número las cinco T's uno tome a la constitución en serio como la ley suprema que prometió cumplir dos trate al tribunal electoral como un organismo del poder judicial y respete la división de poderes tres tolere la voluntad de los ciudadanos que piensan distinto a usted cuatro tranquilice sus ansias de meterse en las campañas cinco trabaje de presidente y no de jefe de campaña de su precandidata usted se quejó muchos años que le hacían trampa entonces no haga trampa presidente usted sabe que va a perder porque abandonó a los mexicanos le exijo se ponga a trabajar los mexicanos se lo van a agradecer los mexicanos merecen más es que ya está pero de verdad de tristeza de pena ajena antes mira era era hasta un cierto punto y de alguna otra forma una circunstancia que causaba hasta indignación escuchar a Xochitl Galvez hacer estos planteamientos mentirosos y así ahora es de vergüenza ajena de pena ajena es de tristeza pues como es que no levanta para nada esa campaña y que busca de todas formas de alguna otra circunstancia llamar la atención creo que solamente a quien sin censura la ponemos porque yo que usted lo ve en su feed de twitter y dice voy a andar reviendo allá Xochitl Galvez lo ponemos nosotros para el análisis porque insisto no importa que haga este tipo de mensajes infames si de todos modos le está yendo muy muy mal en las encuestas ahí se la va a poner don David está muy por debajo en la última encuesta de Mendoza y asociados en cuanto a Claudia Sheamus se refiere 26.6% de las preferencias que barbaridad